Cuando sientes la foscor de un batec inmortal, serás la yo que vivo entre dos mundos. Autòcton es algo nuevo para mí. Normalmente yo acostume a hacer música instrumental, tanto a composar como a tocar, y en este caso Autòcton es la música de canso. Es un mestizaje entre nuestra cultura a través de nuestra lengua y el jazz o la música afroamericana que siempre toca yo. Es por eso que he querido poner este nombre porque conté dos vocables, una en nuestra lengua y la otra en inglés. Oler y no poder ser La música es totalmente original, escrita por mí y la lletra está escrita por la artista Diana Baidal. Diana es una persona muy polifacética y eso ha propiciat que haya sido capaz de plasmar el concepto que yo tenía de las composiciones. Porque las composiciones han estado escritas con anterioridad y el concepto también. Y de alguna manera le he contado a Diana todo lo que quería decir la música, lo que quería expresar en la música. Y ella, de verdad, ha sido plasmarlo de una manera muy encertada. La música Autòcton, en general, pretén mostrar algunas de las emociones que nos trobemos en la vida de una manera subjetiva. La música Autòcton, en general, pretén mostrar algunas de las emociones que nos trobemos en la música. Como sé con la pared infinita Que no te favorece De la sangre serás un dúo O me pregunto Ahora ya sí, escoltar O me pregunto O me pregunto